Muy buenas a todos. Nos presentamos primero, yo soy Miguel Ángel y mi compañera María, los dos trabajamos aquí en el vicerrectorado de investigación. Yo soy el responsable de la oficina, llevo varios ámbitos, como la parte de personal, la parte de ayudas propias, la gestión de proyectos y María es concretamente está centrada en gestión y justificación de proyectos. Nosotros no somos en principio, ya sabéis, no somos investigadores, no somos solicitantes de proyectos. Pero bueno, entonces esto no va a ser toda vuestra formación, ni mucho menos en solicitud de proyectos, sino que es una, bueno, pues una aproximación y si conseguís alguna idea que os pueda ser útil en el futuro, pues perfecto. No vamos a tratar tampoco de ser demasiado extensos en cuanto al horario, nos gustaría que nos interrumpierais en cualquier momento. Si queréis hacer preguntas no hay que esperarse hasta el final, podéis en cualquier momento interrumpir. En principio tenés todo el micrófono apagado y el que quiera hacer una pregunta, pues directamente lo abre, interrumpe. Yo creo que creemos que es mucho mejor porque a veces si te esperas al final ya no te sale o no tiene tanto sentido hacer la pregunta. Bueno, me voy a quitar la mascarilla ya que me quedo solo. Y bueno, yo como a muchos de los cursos que he ido, porque coger una o dos ideas del curso es suficiente si las dos ideas se te quedan para el futuro. Entonces, no es tanto, ya os digo, no somos especialistas en solicitar ayudas. Nosotros en el vicerectorado gestionamos ayudas. Ya Daniela ya habló bastante sobre este tema. Daniela es mucho más especialista, incluso en solicitudes, porque él sí que se enfrenta personalmente a las solicitudes. Lo que sí hemos estado es en contacto con muchas agencias de evaluación, con la agencia de evaluación, básicamente con la agencia de evaluación nacional durante muchos años a la hora de hacer las peticiones. Y bueno, sí que hemos cogido algún feedback. Vemos muchas solicitudes de proyectos por parte de investigadores de la Universidad de Granada. O sea, aunque no hagamos, sí estamos en medio de un sitio interesante porque pasan por aquí muchos proyectos y a poco que te des cuenta, pues te sabes cuáles son mejores y cuáles son peores, en qué unos lo hacen bien y en qué otros a lo mejor fallan. Vosotros normalmente vais a estar en el ámbito de la petición de proyectos un poco más mediatizados por el grupo en el que os encontráis. La forma en que trabaja el grupo seguramente va a ser la forma en que vosotros vayáis a afrontar las peticiones de proyectos. Bueno, voy a darle a la presentación, a compartirla. ¿La veis? ¿Está bien? ¿Veis del lado? No, todavía no estoy bien. No, no, espérate. ¿Ahora? Ahora. Vale, perfecto. Bueno, una idea inicial que supongo que ya os lo ha dicho también Daniel o lo ha transmitido Daniel ayer, pero una idea inicial a la hora de afrontar la petición de una solicitud, de afrontar la petición de un proyecto. Imaginaros que vais a hacer un discurso en público, ante un auditorio. Os toca hacer, no sé, el discurso de la cena de fin de promoción que os tocó hacer con el decano o con la decana y en un auditorio este año, no desgraciadamente, porque no se han podido hacer ese tipo de actos. Pero no, imaginaos que os encargan a hacer un discurso ante un auditorio amplio, ¿no? Y lo primero que os vais a afrontar es decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y cuando empiezas a, y tienes la idea bastante clara y empiezas a redactar, normalmente no lo lanzas, no te subes al escenario a dar el discurso así del tirón, ¿a qué no? Normalmente vas a empezar a darle vueltas y te vas a dar cuenta de que estaba, tu idea que inicialmente era bastante clara cuando empecé a escribir, pues cuando lo ves la primera vez está bastante desordenado. Cuando lo ves la segunda vez, ves que te sobra y que has redundado, has hecho, has reiterado cosas. Y cuando lo ves la tercera vez, vas cortando por aquí y vas metiendo otras. Y cuando haces el primer discurso, que supongo que os ha pasado a muchos de vosotros, y si no os ha pasado aún, seguro que os acabas pasando, ese primer discurso que es importante, se convierte en bastante angustioso a la hora de concretar una idea que os parecía fácil y plasmarla ante un auditorio. Un poco yo creo que esa es la misma sensación que tenéis que tener cuando os enfrentéis a hacer un proyecto de investigación, a ser vosotros los que tengáis que plasmar en un documento una idea compleja para tratar de que la idea llegue a los demás en la forma en que queréis que llegue y le impacte, ¿no? Que quede lo suficientemente concreto para que la gente se entere, pero no tan simple como para que parezca eso, que es algo simple, ¿no? Tiene que notarse que está organizado, elaborado y pensado y trabajado, ¿no? Pero tiene que ser sobre todo entendible un discurso. Bueno, esta sería la idea que queremos transmitir hoy. La idea es que esa idea que tenéis cuando expresáis, cuando comuniquéis en todo un auditorio amplio, una idea, ese hacer que le guste, esa idea que estáis transmitiendo, eso nos pasa a todos, todos queremos cuando transmitimos una idea, tratar de convencer, ¿verdad? No solamente nos limitamos a leer, no es leer un texto, es convencer a los demás de que lo que tú estás planteando es interesante. Bueno, esa es la idea que subyace al final y que queremos transmitiros a cómo pedir un proyecto, porque evidentemente vuestro grupo os van a enseñar mucho mejor, porque hay una trayectoria de pedir proyectos, van a enseñar mucho mejor, bueno, el tema, los detalles, eso lo vais a aprender. ¿Qué le podéis aportar vosotros a lo que vuestro grupo a lo mejor no hace? Pues precisamente eso, cómo transmitir el mensaje, cómo hacer que sea un mensaje potente y que sea un mensaje interesante. Hay muchos grupos, vosotros podéis estar en grupos jóvenes, grupos jóvenes hacen los proyectos bastante, de manera bastante visual, bastante interesante, mientras que los grupos tradicionales, bueno, pues no tenían esta necesidad de vender su proyecto. El proyecto no era algo que tengas que vender. El proyecto se, lo que se vende es la calidad del grupo y gran parte de, en algunos casos, son los grupos de investigación más veteranos, una parte importante del proyecto que evidentemente ahora saldrá, que es el equipo de investigación, resaltar las virtudes y las posibilidades que tiene el equipo de afrontar esos objetivos que se proponen, pues es lo que se centra, pero todo lo demás como que no le dan, nunca le han dado importancia, ¿vale? Ahora veremos que eso no es así, ¿no? Hay que hacerlo todo. Bueno, en principio vamos a ver cómo seleccionar, o tenéis que seleccionar, para un proyecto de investigación tenéis que seleccionar el tema, tenéis que ver en qué fase se divide el proyecto, tenéis que definir bien los objetivos, planificarlos, controlarlos y justificarlos. Esto es algo innato a cualquier proyecto, o sea, la definición que da la norma ISO de un proyecto, perdonadme, no estoy viendo la pantalla, supongo que van pasando bien las diapositivas. ¿Sí? No, no están pasando las diapositivas. No están pasando las diapositivas. No, no estoy pensando que el PowerPoint debería compartir. Un momentito. Y otra cosa, disculpe, ¿el enlace para las presentaciones lo va a poner o…? Sí, sí, eso lo colgamos después en la página de la escuela de posgrado, colgaremos las presentaciones. Bueno, perdonad, vamos a ver, estoy en… presentación con diapositivas, es de la diapositiva actual… Perdonadme porque tengo… no tengo mucha tradición de presentar PowerPoint todavía en online. Entonces, ¿están pasando…? No… Perdón, ven del lado, ¿me puede guiar un poco? Sí, creo que se lo está llevando a otra ventana, a la pantalla completa. Puedes dejar de compartir y comparte la presentación. No PowerPoint, sino la presentación. Ok, vamos a ver. Sí, sí, la da a compartir pantalla completa, de esa forma la ampliamos… Sí, la pantalla completa también. Presentar… Presentar… Una ventana… Estamos en la… ¿Qué es un proyecto…? ¿Norma ISO? Sí, pero en PowerPoint no está subyectada, no está con… Bueno, si se ve… no sé si se ve o no se ve bien… Sí, se ve, pero es la ventana de PowerPoint. Un momentito, un momentito, un momentito, que me van a ayudar. Que en esto soy bastante torpo. Está bien. Me hace falta compartir la… por aquí. Vale, si le das a ver… ¿estás compartiendo? Sí, lo cual es que no pasaban las diapositivas. Vale, porque… ¿qué has compartido? Ahora va a salir… Mira, vete a la… ¿qué es lo que has compartido? Es que tienes… el problema es que como tienes que tenerlo… Como quieres la espalda de bombarde, tienes que compartir la pantalla. Ya, lo que vamos a estar acá, no se para donde, ya lo que o lo puedes mostrar. ¿Estamos? Sí, nada más que tienes que dar. Ahora no estamos viendo eso. Ok. Muy bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Creo que ya sí. Sí, ya está. ¿Es bien, no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues, disculpad. Bueno, como os comentaba, un poco cuando afrontamos un proyecto de investigación, las definiciones son las mismas que para cualquier proyecto, sea un proyecto de ingeniería, sea un proyecto de cualquier clase, sea un proyecto de investigación, no es más que, al final, como dice la norma, que un poco en plan genérico, es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas. O sea, cualquiera de estas palabras es importante, coordinadas y controladas. La idea de coordinación en cuanto a diversas acciones que van a converger en un único objetivo y controladas en el sentido de que tiene que quedar claro cuáles son los ítems temporales que tenemos que ir haciendo o que tenemos que ir superando para alcanzar los objetivos parciales que nos lleguen al objetivo final. Por tanto, tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? Y, además, tiene unos requisitos, siempre tiene unos requisitos y unas restricciones, pues, plazo, costes y recursos, sean materiales o personales, ¿no? Por tanto, cuando afrontamos cualquier proyecto, se combinan unas especificaciones y requisitos necesarios para su realización, recursos humanos y materiales y, por supuesto, un plazo, ¿no? Que al final lo que marca el proyecto, porque no es una actividad continuada, sino una actividad que va a iniciarse y acabarse y cuando acabe, ahí acabará y tendrá que iniciarse un proyecto totalmente distinto o continuado, pero diferente. Por tanto, las fases de un proyecto y de cualquier proyecto estaríamos en las fases de definición, en definición qué es lo que queremos conseguir, y la fase de, a continuación, de, hemos definido, sabemos ya qué queremos afrontar, planificamos, ese objetivo inicial lo planificamos y esas dos fases de definición y planificación es la petición, lo que concretamos en cómo pedir una, cómo hacer una propuesta, ¿vale? El proyecto, evidentemente, no acaba ahí. Después de la planificación, lógicamente, la fase que viene es la ejecución, ejecutar todo lo planificado. Debería ser simple, ¿verdad? Si todo está bien hecho, si hemos definido los objetivos, lo hemos estructurado y planificado adecuadamente, la ejecución parece que es simplemente desarrollar algo que ya sabíamos y que habíamos organizado. Los problemas, no sé, esta presentación es de gestión de proyectos, más que de solicitud de proyectos, el problema viene en que lo que realmente nos interesa son las fases iniciales. O sea, hacer un objetivo y venderlo, empaquetarlo, de tal forma que me lo financien. Ese es el objetivo básico. Y el resto, la ejecución, parece que ya va a venir sola, ¿vale? Y muchas veces la ejecución, cuando estáis en grupos importantes, ya sabéis que durante la ejecución de un proyecto lo que se está es planificando el siguiente o solicitando un complementario porque se necesitan más fondos, ¿no? Entonces, la fase de ejecución muchas veces se olvida en el sentido de que se olvida o se desgaja de la fase inicial, de la fase de lo que habías planificado y empieza a tener una vida propia y sea un proyecto diferente. O sea, planifique una cosa y empiezo a hacer otra. Y no estoy controlando que es la fase 4, la fase de cualquier proyecto, no estoy controlando si lo que estoy ejecutando era lo que había planificado. O sea, desde un punto de vista de ingeniería, por ejemplo, este círculo, si tú estás diseñando una construcción, un puente, este círculo es básico. Defines, planificas, ejecutas, pero mientras ejecutas tienes que controlar si lo que estás ejecutando era lo que estaba planificado, qué desviaciones estamos teniendo de costes, de personas, puedo hacer un puente, pero no me puede salir un 20% más caro de lo que había planificado en el diseño. O sea, algo estoy haciendo mal luego durante el control tengo que modificar la ejecución. Esto que es una cosa muy obvia y si lo planteáis en vuestra vida cotidiana es bastante obvio, bueno, después en un proyecto de investigación no es tan obvio porque es evidente que la incertidumbre que tiene cualquier investigación hace que la planificación está sujeta a alteraciones. Esto hace años pues los organismos financiadores no lo entendían y querían que la ejecución fuese estrictamente estrictamente igual a la planificada. Pero cuando tú planificas, estás planificando, cuando planificas una construcción tienes una trayectoria de construcciones que hay unas mínimas desviaciones salvo que salga un imprevisto en el terreno o en algunas circunstancias no previsible es muy difícil que no se pueda ejecutar al milímetro como se planificó. De hecho, ese es el objetivo, que la ejecución sea al milímetro. En un proyecto es difícil que la ejecución sea milimétrica respecto de la planificada. Y entonces, bueno, es verdad que hay que improvisar, es verdad que hay que modificar. Lo que no se puede perder de vista es que una forma es ejecutar de una manera distinta, pero manteniendo siempre los objetivos que hayamos iniciado, ¿no? Y el objetivo final es cerrar el proyecto de conformidad en tiempo con los recursos ejecutados y con los objetivos cubiertos. Bueno, esta sería la idea general de un proyecto, ¿vale? Pues un proyecto de investigación al final viene a dar distinto, por supuesto, en este tema de la incertidumbre porque tiene que dar respuesta a dos cuestiones también, además, ¿no? Y es que el trabajo esté en consonancia con el avance del campo en el que estáis, de vuestro campo de investigación, de vuestra línea de trabajo y que después además tenga impacto. Algo muy importante y que se valora cada vez más, el impacto del proyecto, o sea, no el avance en sí del conocimiento que planteáis tiene que tener un impacto. Si tiene un impacto en la sociedad, en la economía, fantástico. Si el único impacto que tiene es en la ciencia, también fantástico. Pero cada vez más, ya sabéis que se exige que la investigación tenga un impacto en la sociedad. y básicamente cuando hablamos de impacto nos vamos siempre al término en la economía. Eso es muy difícil. Es posible que todos los proyectos tengan un impacto económico, pero sí tiene que aportar su granito de arena para que eso suceda, ¿no? Bueno, en principio con esta introducción la primera idea es dónde buscar, ¿no? ¿Qué convocatoria? ¿Dónde busco convocatoria? Bueno, en esto hoy día si hace 8 o 10 años era complicado, hoy día ya sabéis que todos estáis hiperconectados, buscar información hace 10 años era complicado, muchos de vosotros ni siquiera os imagináis lo complicado que era buscar información, había que leer el BOE todos los días, o sea, una de las actividades que se hacían era buscar el BOE, hoy día ya sabéis que se está suscrito, te puedes suscribir a alertas del BOE, alertas del BOJA, alertas de distintas organizaciones y portales para que os den información que os interesa, además estáis muy conectados a las redes sociales y fácilmente se corre la noticia de que ha salido una convocatoria importante o interesante, luego, hoy día esto que antes era muy trascendente el saber dónde había buscadores, en la época pre-Google no cuento y no hace tanto de eso para los que tenemos ya unos años, era realmente complejo encontrar, aún así, aún así es cierto que salen convocatorias que son nuevas, que no han tenido tradición y que vemos que son al final en su primer año o en su primer y segundo año son mucho menos duras que lo son más adelante, no sé, por ejemplo, ahora acaba la Junta de Andalucía ha sacado convocatorias que hacía años que no habían sacado para postdoctorales sacó dos convocatorias una para doctores y otra para doctores ya de más avanzado que era que son los programas Emergia bueno, pues es cierto que no había esa tradición y la gente que llevaba años buscando en el que estaba de su postdoc en el extranjero y quería retornar pues igual no conocía no dio tiempo en los 20 días que se abrió en una convocatoria no dio tiempo a enterarse ¿vale? no siempre te da tiempo a enterarte de todo si sale una cosa en 20 días en lugar es importante que estéis conectados con organizaciones de precarios como distintas organizaciones ya sabes asociaciones de gente con interés común en estos temas donde alguien comparta la información ¿no? porque a veces aunque tenemos acceso a todo pero no siempre nos llega a todo porque también hay muchas cosas ¿no? y no todo es tan interesante bueno en general las convocatorias ya sabéis a nivel nacional están las del ministerio son todas muy claras son todas conocidas a nadie se le va a pasar una convocatoria del ministerio las de la Junta de Andalucía ya son un poco un poco tal vez no tan conocidas no es tan accesible la información no tienen tanta tradición en cuanto a regularidad de las convocatorias y por tanto puede ser que empiece a a perder las del Carlos III por supuesto son muy también estables todo lo del plan estatal en general el plan estatal es bastante estable y regular en las convocatorias y no hay demasiado no hay grandes cambios ni en las convocatorias ni en los programas y cuando lo hay lo difunden bastante bien después están las convocatorias privadas que también son bastante estables en general ya sabéis fundaciones como la del BBVA como la fundación de la Caixa la Ramón Anece fundaciones como Inocente Inocente en el MAFRE hay bastante hay un abanico bastante grande que podéis encontrar ahí nosotros en el Vista Restaurante no tenemos un buscador así demasiado eficiente para esto pero sí que hay por ejemplo en la página de Universia donde podéis encontrar bastante bastante información sobre las distintas convocatorias perdón bueno cuando cuando llegamos a una convocatoria lo primero que tenemos que hacer por supuesto estudiar estudiarla o sea a los que sois los que sois del ámbito de las sociales lo tenéis muy fácil lo entendéis bastante bien las convocatorias son bastante farragosas no siempre entendemos lo que quieren decir pero hay que hay que empezar a saber mirar y a ver lo que os interesa a vosotras en principio os interesa mucho cuál es la finalidad de la convocatoria siempre tenéis que intentar ver por qué convoca la fundación inocente inocente un ámbito de ayuda proyecto bueno pues si inocente inocente estudia enfermedades raras no tratéis de meter una cosa que no sea ahí o sea si no estáis en ese ámbito no entréis y no leerla intentar ver la finalidad de la ayuda si está buscando una convocatoria en colaboración con empresas o con con el sector productivo pues no intentéis colar un proyecto que sea de investigación básica intentar hacerlo algo de investigación aplicada en general ya os digo que intentad buscar cuál es la finalidad de la ayuda porque esa finalidad es la que debe orientaros también a vosotros hacia cómo organizar vuestra venta como decía antes el proyecto al final y que sabe venderlo y entender la finalidad de lo que piden me organizará me tiene que ayudar a cómo organizar lo que yo ofrezco por supuesto los requisitos no se vaya a pasar requisitos como yo cumplo los requisitos sí o no por las características que tengo desde en qué fase estoy el equipo con el que me acompaña cumple los requisitos por supuesto que lo presento a través lo tengo que presentar a través de una universidad o una entidad pública me van a aceptar presentar ese proyecto a través de la entidad esas cuestiones no las podéis dejar para el final desde luego preparar preparar con tiempo las eventualidades de cierre de proyectos o sea al final hay problemas informáticos parece una tontería pero hay gente que se queda a minuto por minuto fuera y aquí tenemos muchos casos de por minuto presentado no he podido presentar el proyecto cuando he llegado la aplicación informática se acababa de cerrar ¿por qué? porque llevé toda la mañana mi navegador mi java no iba y no he podido presentarlo y no puedo hacer nada tampoco hay ningún drama hay muchas otras ocasiones pero ese día lo vais a pasar mal ¿vale? entonces como el refrán este que a quien madruga Dios le ayuda pues es verdad que a quien madruga Dios le ayuda pero muchas veces en un proyecto cuando pedís un proyecto no depende todo de vosotros también un equipo tienen que firmar tienen que aportar documentos bueno yo siempre os diría preguntar si si veis que vais a llegar al límite porque os falta algún papel primero preguntar a la oficina que gestiona esto oye me falta este papel lo presento sin él lo presento con él y si no me da tiempo o sea preguntar ¿vale? intentar esa otra cuestión que también es importante supongo en una de estos cursos que que daba un profesor Ramón y Cajal que o sea que ha llegado ya sabéis Ramón y Cajal llegó al límite ya es profesor titular del área de deportes fantástico bueno él decía cuando se dirigía a vosotros decía yo sabes lo que le digo a mis alumnos de doctorado yo les digo hazte amigo del conserje hazte amigo del que te lleva la beca en el vicerrectorado parece una tontería pero es una una cuestión decía no no y le digo que no se lo tomen en serio que no se lo tomen como una broma o una recomendación o sea siempre tienes que saber quién te tiene que abrir la puerta del laboratorio y procurar que siempre te la tenga abierta y siempre tienes que saber quién te puede ayudar al final a presentar tu solicitud y a arreglarte un problema que puede ser tonto como el de la aplicación informática como el documento que te falta y que te puede impedir pues hacerlo con tiempo el proyecto o sea que al final volvemos al ámbito de las relaciones y de la de la cómo cómo hacer que el proyecto sea viable y después lo que más estudian los grupos ya consolidados y nunca debéis de dejar de de estudiar desde el inicio es los criterios de evaluación hay quien se va igual que antes había quien se iba en el periódico a las necrológicas cuando había necrológicas en los periódicos y decía bueno ¿cómo empieza por la última página necrológica? hombre lo primero que tengo que hacer es por la mañana es saber si se ha muerto alguien que o el padre de alguien o el familiar de alguien que conozco y que eso no se me pase porque es una cosa muy importante pues muchos grupos veteranos lo primero que hacen cuando abren una convocada es los criterios de evaluación los criterios de evaluación te van a dar la pista de cómo montar el proyecto o sea tú al final quieres vender una cosa y ya os digo siempre tenéis que poner en relación lo que queréis vender con lo que quieren comprar y lo que quieren comprar lo dicen yo quiero comprar esto está en la finalidad estos son los requisitos y estos son los criterios a estos voy a seleccionar de esta forma selecciono luego los criterios siempre tienen que quedar como algo que tenéis que tener clarísimo en cualquier convocatoria porque hacer el proyecto al margen de los de los criterios es imposible o sea podéis acertar de casualidad pero no podéis dejarlo al azar bueno tenéis que mirar la forma de presentación es importante ya os digo las aplicaciones informáticas tenéis que daros de alta como usuarios como intraseñas no podéis dejarlo para el final no podéis dejarlo porque las sorpresas son justo ahí o sea si hay que darse de alta en la plataforma daros al principio ver que funciona que vais subiendo los documentos no acumular los documentos y al final bueno ya cuando lo tengo todo acumulado ahora empiezo en la aplicación el último día el último día no sabías que había que darse de alta con un usuario que a lo mejor la clave te la mandan al día siguiente y ahora ¿qué hago? o sea esas cosas no las dejé nunca para el final los tipos de modelo de documentos las memorias los currículum tengo que presentar cartas de apoyo no tengo que presentar cartas de apoyo es interesante no es interesante siempre es interesante si se permite por el tipo de ficheros que podéis subir siempre es interesante tener cartas de apoyo cartas de apoyo y en el caso de los proyectos pues cartas de apoyo también de entidades externas interesadas empresas interesadas no un requisito nunca pero nunca está de más ver que vuestro tema despierta interés en otros es importante porque quien financia o financia a vosotros pero quiere que eso tenga impacto en la sociedad como decía y por supuesto tener muy en cuenta los requisitos formales ¿cuántas páginas es? 20 pues 20 no puedo poner 21 el currículum de cuántas páginas de 4 con ese tamaño de letra tengo que hacerlo o sea y me han excluido porque no cumplía el tamaño de letra pues sí te han excluido porque no cumplía el tamaño de letra y ha habido muchas quejas por ese por ese tema pero también hay que pensar que es una forma de ver que estás tú también cumpliendo pero es una persona que va a cumplir los requisitos y del proyecto aunque sean tan tontos como el tipo de letra el tamaño y el número de páginas que pueda hacer una memoria que pueda hacer un currículum muy importante siempre esas cosas por tanto al final hay que dedicarle bastante tiempo a leer una convocatoria sobre todo si son complejas si os toca que muchos de vosotros no solamente vais a hacer proyectos para vosotros vais a hacer proyectos para vuestro grupo os van a encargar a alguno de vosotros os encargará a vuestro grupo que sea el que redacte el que presente o el que ilvane el proyecto que presenta ¿vale? bueno esta es una presentación bueno yo consigo bastante tiempo y voy a ponerla es bastante graciosa como está aquí podéis verlo lleva bastante tiempo y esto es una presentación hay un vídeo de youtube que se hizo cuando cuando el ministerio decidió de un año a otro que volvía a cambiar el currículum que ya estaba subida a la FECIT y el currículum que se presentaba en los proyectos era otro el currículum ya sabéis que lleva mucho tiempo cuando tienes mucha trayectoria lleva mucho tiempo hacerlo entonces si te piden que para cada convocatoria tiene un currículum eso te vuelve loco a la gente veterana afortunadamente ya se ha normalizado esto viene de esa época no tan lejana hace unos 8 años en este vídeo tiene son unos 8 años cuando para cada convocatoria te ponía un currículum con unas características distintas o sea entonces era bueno pero esto es una locura que para una convocatoria me tengo que tirar 3D reaciendo mi currículum ¿vale? no lo voy a poner pero sí que os lo recomiendo por divertido bueno subrayar lo esencial eso cuando veis la convocatoria subrayar lo esencial ¿qué áreas están? ¿qué áreas? ¿qué subáreas? ¿qué top realmente buscan con esta financiación? bueno esto seguimos igual tipos de convocatorias que hay en el plan estatal esto tampoco para vosotras no están yo creo que con estas ideas que he dicho más o menos todas estas transparencias vienen por ahí remarcamos de nuevo por tanto al final el IP de un proyecto es un vendedor de su proyecto tienes que vender tu idea hacerla atractiva y eso pasa por destacar lo esencial como comentaba cuando voy a hacer un discurso destacar lo esencial destacar ¿qué novedades aporta tu proyecto? ¿por qué es novedoso? ¿por qué es interesante? ¿por qué deberían financiarlo? destacar o intentar minimizar los fallos o los defectos en qué experiencia y qué conocimientos tenemos para abordarlo eso es que estáis empezando esa es una parte importante de cómo de que confíen en vosotros o sea vale es interesante es novedoso pero yo puedo hacerlo bueno yo y si es un proyecto con más gente mi equipo puede hacerlo ya os comentó Daniela ya supongo porque era la parte de convocatoria de personal lo importante que es en la etapa de un doctorando lo importante que es el equipo en el que te integras tú no eres el líder el liderazgo ya lo contó Daniel llega en la etapa pasado el postdoc ni siquiera en la postdoc en la pasada postdoc cuando ya tratas de reincorporarte lo que sería la etapa cajal cuando tratas de reincorporarte ya a a una posición estable es cuando se te pide liderazgo mientras no se te pida liderazgo lo que tienes que tener es la visión de integrarte en un equipo que que te que te dé ese valor a ti el valor de la experiencia el valor de gente que que va que es fiable para desarrollar el proyecto vale entonces esto no solo vosotros sino principalmente como vuestro equipo como vuestro grupo en el que os estáis integrando tiene la experiencia y los conocimientos para abordar el proyecto y para ayudaros a sacarlo adelante porque eso ya veis que hay convocatorias como hasta la convocatoria Juan de la Cierva bueno eso puede llegar a suponer un 40% de la calificación que es mucho o sea la mitad prácticamente de de la valoración hasta la etapa Juan de la Cierva viene del grupo en el que os integráis no solo de los méritos que vosotros tenéis lo que es importante es que la experiencia hasta la etapa postdoc la experiencia va a venir mucho también de la experiencia del grupo en el que os integráis bueno importante destacar cómo lo vamos a hacer qué interés despierta la sociedad empezábamos lo del impacto y además de tener impacto tengo un plan de difusión o sea cómo voy a difundirlo a todo el que te financia le interesa que tenga impacto y además que se sepa luego el plantear un plan de difusión dentro del proyecto es importante esto normalmente vuestros grupos ya van a tener cubiertas estas estos ítems pero cuando lo veáis intentad buscar en un proyecto que os pase intentad buscar esto intentad mejorar esto porque al final eso va a hacer que el proyecto sea más vendible que es el objetivo bueno esta transparencia que viene a a decir un poco lo mismo pero por tanto incide en algunos aspectos importantes como al final remarcar estructurar bien la memoria no solamente ajustarme a los criterios de evaluación que os he dicho y tan importantes cuando veo una convocator no solo ajustarme a ellos sino facilitar al evaluador que me califique ponerse lo fácil si me están diciendo que se califica el impacto yo tengo que poner un apartado impacto si me están poniendo un apartado de internacionalización tengo que ponerlo claro tu internacionalización dejarlo claro no dejarlo ahí no si eso estaba puesto en el eso está puesto a lo largo del proyecto vale está puesto a lo largo del proyecto claro pero ¿está tan fácil como para que el evaluador lo vea rápido y por tanto en el check de la puntuación de ese apartado me lo dé o simplemente está subliminal la gente no se va a tirar ya lo dijo Daniel un evaluador no tiene para dedicarle tres días a la revisión de un proyecto normalmente en un día tiene que revisar tres luego tiene que ser tiene que ser interesante vale involucrar a los miembros del equipo no hacerlo tú solo o sea involucrar en cada uno de los apartados del proyecto y muy importante darle darle al proyecto una dos siete vueltas intentar que otros de vuestra confianza puedan verlo para que os den su opinión crítica lo más crítica posible para eso tiene que tener confianza puede ser que a alguien no le guste algo pero si no tiene confianza contigo no te lo va a decir luego mejor no se lo he enseñado tiene que ser alguien que os pueda criticar y criticar en el sentido de mejorar no en el sentido de tratar de quitarte de en medio por tanto corregirlo corregirlo y corregirlo darle varias vueltas hay que darle vueltas las primeras veces hay que darle vueltas bastantes vueltas como el primer discurso cuando ha hecho mucho seguramente que el discurso eso yo lo noto mucho cuando empiezan los rectores bueno o los vicerrectores y cuando acaban cuando acaban no hace falta que le redacte un discurso lo improvisan un proyecto prácticamente igual cuando llevas ocho años haciendo muchos proyectos al final no te cuesta esfuerzo pero los primeros estamos hablando de los primeros hay que darle muchas vueltas utilizar un lenguaje comprensible para todos incluso no pensemos que porque sea quien lo vaya a leer son científicos tienes que utilizar un lenguaje ultra complejo tienes que hablar un lenguaje comprensible sencillo no quiere decir que no sea técnico cuando tenga que serlo pero no tenga que ser muy recargado tampoco al final como decía Julio Bravo el director de la ANEP la redacción de una propuesta es un proceso constante de enriquecimiento de enriquecimiento pero sobre todo de eliminación de las motivos para que nadie para que no me lo financien que es el objetivo que tengo tengo el objetivo que me lo financien y todo este proceso iterativo tratará debe tratar de eliminar los motivos para que no me lo financien porque esa era para eso sé cuáles eran los requisitos los objetivos de la convocatoria y para eso sé cuáles eran los criterios de evaluación o sea todo tiene que estar una vez que ha redactado tiene que estar puliendo constantemente hasta que quede claro fácil para el evaluador sobre todo fácil para el evaluador eso también lo decía mucho la gente de la agencia nacional digamos los proyectos hay que hacerlo pensando en el evaluador igual que te venden una marca de de productos alimentarios de productos alimenticios pensando en el consumidor ¿vale? no hago la galleta que quiero hago la galleta que gusta yo sé hacer una galleta buena pero voy a darle a esa galleta el punto que haga que la haga atractiva visualmente que la haga atractiva de sabor que al final tenga un recuerdo me deje un recuerdo que haga que quiera volver a a comprar esa galleta pues un poco el proyecto es igual ¿no? ¿qué preguntas debéis hacer o se debe hacer el investigador con carácter previo? bueno esto debería quedar a lo largo de la memoria estamos reiterando al final esto son distintas visiones de un poco de lo mismo espero no ser cansado pero pero muchas veces dando varias varias vueltas se queda la cosa más clara ¿no? ¿por qué por qué presento el proyecto ahora? es decir ¿cuál es la oportunidad? lo que decía ¿cuál es el valor que aportas en tu proyecto? debe quedar claro cuál es la oportunidad de presentar el proyecto ¿no? ¿qué antecedentes existen que hacen que ahora es necesario plantear esta nueva hipótesis? todo viene de antes en el edificio que os inventéis algo totalmente de cero nadie parte de cero todo parte de una mejora de lo anterior bueno pues esos antecedentes dejar claro qué es lo que se sabe qué es lo que se sabe hasta ahora dejar claro que lo sabéis eso no quiere decir que hagáis cuatro folios redactando todo el conocimiento previo y aburriendo a alguien que también se lo conoce o sea el hecho de que vosotros conozcáis todo lo anterior lo normal es que evaluador sabe debe saber más incluso que vosotros debe saber más luego no lo aburráis dejar claro que conocéis lo que hay sin pasaros en cuanto a hacer aburrido el proyecto lo importante es que quedando claros los antecedentes es que pretendéis aportar ¿vale? esa claro eso es muy bonito decirlo es muy difícil hacerlo por eso hay que darle mucha vuelta y por eso hay que enseñárselo a otros y por eso tienes que ser muy crítico cuando lo ves ¿no? porque es fácil decirlo esto que se dice aquí es fácil si yo me tuviera que poner a hacerlo oye me costaría pues muchísimo igual que a vosotros ¿qué quiero hacer? plantear los objetivos generales evidentemente ¿qué objetivo final tiene? pero los objetivos generales no pueden ser el objetivo general se consigue a través de objetivos específicos y metas objetivos específicos que a la vez son paquetes de trabajo los workpacks famosos de proyectos europeos todo el proyecto debe basarse en un objetivo o dos generales y en tres cuatro objetivos concretos que marcarán los paquetes de trabajo y los tiempos y las metas intermedias a conseguir eso es lo que le daría coherencia a la propuesta el ver que sabéis a dónde tenéis que llegar y que sabéis los pasos intermedios a los que tenéis que llegar si eso está bien definido todas las demás van a tener que ir encajando en esos objetivos tienen que ir encajando las actividades tienen que ir encajando el presupuesto y tiene que ir encajando el equipo ¿vale? yo creo que un poco esa es la idea tengo tres objetivos con plazos concretos en los que participa gente que aporta y el currículum tengo que ser capaz de venderlo el currículum de mi equipo porque es acorde a la consecución de estos objetivos específicos ¿vale? y del objetivo general y el presupuesto por supuesto está también en base a la consecución de esos objetivos específicos eso es lo que hace que todo tenga sentido y esté controlado y eso es lo que le da también dificultad a lo que es un objetivo general que es lo que básicamente se tiene cuando se plantea un proyecto a esta estructura que es la que tiene que ser cuando se presenta el proyecto bueno por tanto es importante también los participantes eso no va a depender ahora tanto de vosotros vosotros estáis donde estáis o es algo personal o es algo de vuestro equipo luego ahí tenéis poco que poco que hacer importante la metodología esa es la metodología científica esa es la que aporta vuestro grupo de trabajo es lo que estáis haciendo la tesis y eso tenéis que guiar de vuestros de vuestros jefes de vuestros líderes cuál es la metodología cuál es el orden de para textual al final cuando tenéis ya definidos los objetivos generales específicos estos paquetes de trabajo interesante hacer un cronograma visual Daniel también habrá hablado de esto la importancia de un cronograma que visualmente esto que habéis redactado se pueda ver en una única tabla donde diga qué se va a hacer cuándo se va a hacer y quién se va a hacer y quién lo va a hacer qué recursos materiales aportamos para eso ¿vale? un poco todo estas son las las preguntas la otra ya os la he comentado el con qué recursos para qué resultado y con qué presupuesto esto es lo que subyace a toda esta lo que tiene que dar muy explícito ¿vale? en la redacción de la propuesta bueno importante 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 vendéis vuestro proyecto y cuando vendes el proyecto cuando vendes tu discurso al final al final de todo se te queda lo primero era la primera impresión lo que empiezas a leer o sea cuando empiezas a leer otra de las cuestiones que dicen muchos los evaluadores dicen lees un proyecto imagínate que te lees un libro el libro para que te lo acabes tiene que ser interesante pero interesante desde el principio o sea no puede ser que no sea interesante desde el principio entonces el principio es lo es lo importante es lo importante para que los dos se metan si después vais a decir algo interesante lo va a seguir leyendo pero si el principio no es interesante a lo mejor lo va a tener que seguir leyendo porque aunque le pagan un poquito por evaluar vuestro proyecto tampoco no es mucho es muy poco no le compensa desde luego leer ese proyecto pero por honestidad seguramente seguro que se lo va a leer pero ya no se lo va a leer ya no se lo va a leer con lo mismo que cuando lo enganchaste desde el principio como cuando los niños van al colegio al instituto yo siempre se los digo a los míos cuando empiezan una etapa digo oye lo importante que es la primera impresión que va a causar en la escuela o en el instituto porque esa primera impresión si es buena va a mantenerla mucho tiempo y si es mala te va a costar mucho tiempo quitarla si es que consigues quitártela luego al final cuando empiezas con algo la primera impresión es fundamental ya lo sabéis bueno pues la primera impresión estaría el título y estaría el acrónimo el título tiene que ser interesante y si el acrónimo es pegadizo y tiene que ver con el título y con el objetivo el título tiene que decirte de qué va de qué va de qué va tu propuesta sin que sea muy largo que sea interesante y la introducción el resumen el resumen es fundamental ¿vale? el resumen es totalmente fundamental en cuanto a que sea realmente este te dé una visión global de los antecedentes que existen y de lo que tú planteas los objetivos después que tengo que incluir ya está claro los objetivos metodología cronograma plan de trabajo todo esto ya hemos hablado y el plan de difusión el plan de difusión igual que el impacto son dos cuestiones que le van a dar valor añadido a tu propuesta o sea el impacto que todo esto despierte la sociedad y el plan de difusión de los resultados del proyecto para hacerle ver al financiador que esto no va a quedar simplemente entre tú y él sino que la sociedad va a tratar de enterarse la sociedad a nivel de vuestra de vuestro ámbito de colega o también la sociedad en general es muy importante ¿vale? esto ya lo hemos dicho la primera impresión en la que cuenta y hay que intentar destacar destacar sobre los demás ya lo digo y se destaca muchas veces visualmente esto lo vais a ver ya lo digo una vez que ha hecho un resumen interesante que ha centrado la atención que está bien redactado que es entendible por cualquiera como decía este no un proyecto tiene que ser bueno si tu abuela es capaz de enterarse de lo que dice bueno pues sí lo va a leer una persona muy preparada y muy experta pero hasta él tiene que verlo de una manera fácil y cómoda y cuando empieza a ver el proyecto no es igual empezar a contar durante tres páginas porque el proyecto te permite 20 probablemente es una memoria durante tres páginas como va creciendo como espera cuáles son los resultados que ha hecho previos de cómo ha sido por ejemplo en este caso de una germinación parece que es que hacer un pequeño resumen en una página y plantear una foto de la evolución de este tema que tú estás planteando y un par de gráficas que te van a dar de una manera fácil toda esa información que tú quieras transmitir ¿vale? esto lo vais a hacer mucho cuando preparáis un paper científico pero también es importante que la forma en que describís o bien los antecedentes o bien la metodología por ejemplo había recuerdo que una de las personas que invitamos que era del ámbito agrario decía bueno en el proyecto meto esta foto que era una foto era uno no tengo aquí no la tengo aquí eran unos pequeños palés de madera unos palés de madera elevado donde tenía plantas independientes unas de otras en vez de contarlo pongo la foto en mi método de trabajo para este ámbito que yo planteo no sé investigaba sobre algo transgénico y tal en vez de contar toda la infraestructura que monto hago una tengo una foto esta foto la planteo la gente se va a entrar mucho mejor le resulta mucho más creíble verlo porque parece no es algo que estás contando algo que cuando ves una foto ves algo tu propio cerebro se da cuenta de que le estás contando algo más creíble que cuando estás escribiendo tres páginas que resulta difícil imaginártelo y que no es tan creíble que seas capaz de hacerlo cuando tú mandas una foto se ve que tú ya sabes hacerlo y has abreviado mucho estos detalles son los que pueden mejorar vuestra propuesta y es algo que vemos que normalmente no se cuida tanto parece muy evidente cuando lo estoy contando cuando lo contamos pero cuando lo vemos aquí los proyectos realmente no no siguen toda esta esta metodología sobre todo ya os digo sobre todo los grupos más antiguos los grupos más antiguos se basan como os decía en intentar contar mi experiencia lo buenos que somos los resultados que tenemos que todo eso es fantástico pero no cuidan tanto estos detalles pero es que hay otros que si los cuidan y el evaluador al final va a tener pues la decisión de que apuesta apuesto por algo que me está contando que sé que te ha tenido resultados que evidentemente ha publicado siempre apuesto por esto o apuesto por este otro que me está encantando como plantea el tema vosotros los veteranos pueden tener la otra opción pero vosotros no la tenéis vosotros tenéis que ir por esta vía por la de encantar ¿vale? porque otros van a jugar con su currículum y con su trayectoria previa y eso en vuestra etapa no podéis ahora competir contra eso ¿vale? bueno yo creo que ya me estoy pasando un poco de la hora ¿no tenéis ninguna pregunta? yo tenía perdón yo tenía una quería saber si iba a poner algún ejemplo de cronograma porque ya sé que toda la información es muy extensa pero a mí lo que más trabajo me cuesta es realizar el cronograma pues mira no tengo en esta presentación no tengo ninguno pero lo hablamos y en la en la presentación que subamos ponemos ejemplo de cronograma para saber si es más conveniente dedicarle más tiempo a una cosa que a otra o cuánto se suele tardar bueno cronogramas los cronogramas ya hay varios o sea ya si buscas en páginas ya hay bastantes que puedes coger y pegar hay algunos muy complejos y que tienes que tener mucha experiencia en diseño informático Daniel por ejemplo ya lo digo vamos a lo hace fantástico en los que él sube son bastante visual y bastante complejos sí lo se puede hacer más simple lo importante no es tan en el cronograma hombre si eres capaz de hacer algo súper bonito está muy bien pero lo importante es que estos paquetes de trabajo y objetivos y personas que participan queden claros en ese diagrama eso es lo básico cuanto más bonito mejor pero no siempre igual si no tienes una gran no eres muy habilidoso en el ámbito de los programas informáticos como para hacerlo muy bonito y te va a costar tres días a lo mejor no compensa lo importante es que esté claro el cronograma usualmente el evaluador lo vea claro hay que dedicarle el tiempo yo al cronograma le dedicaba el tiempo justo para que sea visual y de la información el tiempo justo cuando eres muy experto en informática puede hacer que en ese mismo tiempo haga un cronograma maravilloso pero al menos quédate en que no es no es la parte más importante del proyecto es esencial esencial que esté no creo que el cronograma te dé la gran ventaja si no lo haces bien sí que te quitaría punto es como venía en la frase esta de Julio Bravo es un proyecto es intentar eliminar las causas para que no me lo den el cronograma tiene que estar sí sí muchas gracias entonces vamos a poner ejemplos vamos a subir en la presentación la modificamos porque en esta no tengo y vamos a subir ejemplos ¿vale? es la que colguemos en la página bueno un par de no unas par de transparencias más y ya con esto hacemos un pequeño descanso y paso a mi compañera María bueno ya esto ya lo conocéis en la elaboración del proyecto en la introducción ¿qué tengo que poner en la introducción? estas cuestiones son están claras ¿no? demostrar que hay cuáles cuáles son los antecedentes del proyecto ya os digo que esto no tiene que ser tan extenso que parezca que es que el único que se lo sabe eres tú pero tampoco tienes que dejar nada nada por sabido o sea tienes que decir lo que se sabe de una manera resumida y interesante ¿no? o sea que sea un un pequeño un resumen magistral de lo de lo que existe ¿no? hasta ahora en este en este campo de conocimiento si vas a citar a alguien complicado seleccionarlo bien seleccionan muy bien las citas si es que vaya a ponerlas las publicaciones si es que vaya a ponerlas porque puede ser que esas citas o esas publicaciones no le gusten al evaluador o porque considera que haya otras mejores o más pertinentes ¿no? o sea que si vais a citar o recoger a alguien tienes que estar muy seguros de que eso realmente es incuestionable que son las mejores citas y la publicación más relevante a la hora de apoyaros en los antecedentes expresar la incertidumbre de por qué no se ha avanzado más por qué creéis que no se ha avanzado y qué novedad podéis aportar vosotros ¿vale? y por tanto porque el proyecto al final con esa novedad que vais a aportar a vosotros va a ser relevante y se va a avanzar realmente supone un realmente un avance no supone una revisión sino un avance o sea pequeño o sea tampoco se espera que hagáis la revolución ni ni cuando plantea un proyecto no se no se plantea que hagáis un cambio radical en los dos tres en los tres años que dura un proyecto nadie se plantea que eso pueda promoverse un cambio radical de los paradigmas sino simplemente un pequeño avance un punto más en la en el ámbito o en el micro ámbito en el que vaya a proponer el estudio bueno esto ya lo hemos también lo he planteado como hacer el proyecto los objetivos los paquetes de trabajo que sean concretos que sean evaluables que tengan algún si se puede algún entregable algún hito para saber que se ha alcanzado de forma que sean coherentes y ya os digo los objetivos tienen que marcar los objetivos y los paquetes de trabajo marcan todo el proyecto quien participa en cada fase porque participa más gente en una fase en otra y eso el cronograma obviamente lo refleja de esa manera de una manera sucesiva pero el objetivo en tal fecha eso tiene que ser coherente la fecha en que se haga este objetivo con la del siguiente para que al final bueno sea coherente que la duración en función de la dificultad de cada uno de ellos y tal cuando planteáis esto tiene que hacerse de una manera que parezca todo muy coherente bueno ya os digo aquí se habla un poco de los cronogramas de como al final todo esto se recoge en el cronograma como pueden ser los cronogramas que has planteado bueno pueden ser mensuales o trimestrales dependerá de la duración del proyecto lo normal es que si los avances no son muy rápidos pues no lo hagáis mensual porque sería demasiado sino por por trimestre intentad que sea realista que sea creíble o sea realista en el sentido de que sea creíble no podéis dejar todos los objetivos para el final tienen que haber pasos intermedios y tenéis que buscarle el punto a que sea creíble en qué momento del proyecto qué se va a hacer el primer año qué se pretende hacer básicamente imaginaroslo por año qué voy a poder hacer qué voy a poder hacer el primer año y dentro del primer año pues ahora ya marco los distintos paquetes de trabajo o el paquete de trabajo que voy a hacer el primer año qué voy a hacer el segundo año qué voy a hacer el tercer año ¿vale? Bueno este ejemplo ya os digo que no es no es muy muy bueno el ejemplo que tenemos aquí os vamos a dar un ejemplo un poco un poco mejor ¿vale? Al final bueno hacer hincapié en esto que no que no se hace tanto hincapié sobre todo en los más veteranos que son en tener un plan de difusión y transferencia esto le puede dar un pequeño valor añadido al proyecto no es lo esencial del proyecto desde luego no va a ser lo esencial pero si viene en la convocatoria todo lo que viene en la convocatoria o todo lo que viene en los criterios de evaluación es esencial para vosotros porque todo puntúa y si le da un pequeño empujoncito el tener un plan de difusión y transferencia pues bien en nuestra página web había ya un ejemplo si buscáis en la página también porque sería un curso doctorado sobre cómo hacer un plan de difusión y transferencia y si lo buscáis también en Torres Salinas plan de difusión y transferencia o para salir una presentación que es bastante interesante sobre cómo cómo tener vuestro propio plan de difusión de resultados ¿vale? pues ejemplo que publicaciones o libros esperáis si esperáis hacer patentes comunicaciones qué comunicaciones a qué congreso o si vais a hacer páginas web ese tipo de cuestiones aunque parezcan obvias dejarlas claras dejarlas si además podéis hacer transferencias en el sentido hacia sectores productivos pues bueno el contar con estas cartas de apoyo o expresiones de interés de instituciones sean públicas sean privadas sean empresas no es que esto te dé la llave pero siempre te va a dar algún puntito adicional ¿vale? el presupuesto no es lo que te da el proyecto pero acaba también dándole la coherencia a todos si si tienes los paquetes de trabajo pues debe ser capaz de cuantificarlo muchas veces se trata de buscar financiación para el grupo y al final bueno está bien pero hay que saber encajar esa necesidad del grupo dentro de los objetivos y de los paquetes de trabajo del proyecto ¿vale? entonces tiene que ser sea grande o sea pequeño es lo de menos lo importante es que sea razonable y que esté bien detallado o sea si si tenés objetivos que son costosos porque requieren mucho análisis que son caros o requieren de utilización de equipos que son caros pues el presupuesto será caro no puede decir que voy a hacer análisis caros con un presupuesto barato ni puede decir que plantea un objetivo y que tengo que comprar siete ordenadores y que lo encarece porque somos siete en el equipo vamos el cálculo necesita siete ordenadores no va a necesitar tanto cálculo entonces un poco lo importante no es que sea caro o que sea barato es que sea razonable a lo que vais a hacer ¿vale? y que esté bien detallado en las distintas partidas que te van a pedir en la convocatoria si te dicen que los gastos elegibles son x, x, x gasto de personal gasto de ejecución dieta tal bueno pues tú te ajustas en el presupuesto a ese tipología de gastos si te dicen que el único gasto que hay es la contratación pues te tienes que ajustar a eso y tratar de justificar que el otro lo va a conseguir por otra día no es lo más importante es que no lo quiten esto más que el presupuesto más que darte es que te puede quitar y como se decía que el presupuesto no te ponga un punto negativo ¿vale? si hacéis una tablita que esto sí que es fácil de hacer una tablita distinguiendo las distintas partidas que vaya a presentar y bueno y al final como como ya digo esto ya no va no va y no es objeto de la de la presentación esto es objeto de presentaciones posteriores que son la gestión de proyectos y es lo que os decía el proyecto hemos visto la fase 1 y 2 la de definición y planificación que va con la solicitud importantes son las fases 3 y 4 pero para eso hay que conseguir la 1 y 2 que es que te lo den después aunque parezca increíble es más difícil gastar de lo que parece o sea está deseando tener financiación pero es que gastar es difícil porque cada vez que gastas todos tendemos a optimizar nuestro gasto lo tenemos desde el principio normalmente nadie nos consideramos un comprador compulsivo con nuestros fondos pues tampoco cuando tienen fondos ya lo veréis veréis que todos tendemos a ser un poco tacaños en cuanto al gasto y también incluso cuando el gasto un proyecto tendemos a retrasar las decisiones de compra también en los proyectos y al final es más difícil gastar de lo que parece también la burocracia de los fondos públicos y las justificaciones de los fondos públicos dificultan la ejecución y hacen que sea complicado eso será una siguiente etapa y un siguiente excursos para cuando ya seáis líderes de proyectos en cómo hacer que de una vez que te lo han dado el control y la justificación del proyecto no sea un tormento no sea una burocracia no sea ahí como el el deschiste de Forges ¿no? en este caso supongamos que son los investigadores que llegan a la oficina donde tienen que presentar su factura bueno pues todo tiene que estar muy formalizado todo es complicado de gestionar hay procedimiento de contratación pública no quiero aburrir es muy complicado también ejecutar bien un proyecto bueno es complicado en el sentido de que tiene unas reglas si las sigues no es es fácil no te hace perder mucho tiempo pero si no las sigues al final te pasa factura y se complica y hasta aquí me quedo yo si tenéis alguna alguna pregunta adicional vale pues entonces hacemos una pequeña parada de de cinco minutos y ahora mi compañera Marian sigue con la siguiente parte que es la de la evaluación y la agencia evaluadora por mi parte encantado de haber estado con vosotros este rato ya sabéis dónde estamos en el vicerectorado y espero que si hay grandes peticionarios de y que nos deis mucho trabajo porque nos gusta tener mucho trabajo de peticiones y de obtener cosas muchas gracias pues nada lo que hemos dicho cinco minutos eso sí aprovechad ahora si queréis os vuelvo a repetir en el en el chat el enlace del formulario de firma para que no os quedéis sin solicitarlo vale ahí lo tenéis y nada recordad eso es solo una vez al día no tenéis que firmarlo varias veces vale bueno pues buenos días a todos esta la verdad es que es curiosa esta presentación porque justo hace un año teníamos preparada esta misma presentación para hacerla en la facultad de ciencias políticas no sé si hay alguien de los que está de los que hoy está en la sala que también iba a asistir y justo hace un año empezaron a escucharse los primeros rumores acerca de de que se iba a cerrar todo y que finalmente no se pudo realizar así que esta esta presentación se quedó parada en el ordenador hasta que finalmente la vamos la estamos llevando a cabo ya de modo de modo online ¿no? si una cosa os ha quedado clara de la presentación que ha hecho Miguel Ángeles que quizá una de las cosas más importantes e interesantes a la hora de abordar la elaboración de un proyecto de investigación es el revisar la convocatoria es decir comprobar sobre el papel bien sea el BOE de una resolución bien sea en la página web de una fundación o de una entidad privada revisar qué es exactamente qué es lo que nos están pidiendo los el organismo financiador mi presentación va a intentar explicaros qué es lo que nosotros sabemos más o menos sobre las principales agencias evaluadoras en España cómo funcionan cómo llevan a cabo sus evaluaciones qué mecanismos de calidad y de control tienen entre ellos pero solamente vamos a fijar nuestra atención en el caso de agencias nacionales agencias que se dedican a la evaluación de proyectos nacionales el tema de los proyectos europeos creo que está integrado en otra de las sesiones entonces solamente vamos a fijarnos en las nacionales en España desde el año me parece que fue en el año 80 y tanto se creó la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva que de hecho la mayoría de los investigadores y para la mayoría de la gente la sigue conociendo así se llamaba la ANEP que a partir de la creación de la Agencia Estatal de Investigación se ha quedado integrada en esa agencia actualmente se llama la Subdivisión de Coordinación y Evaluación dentro de la propia agencia aquí tenéis tenemos el organigrama antes era una agencia autónoma y ahora ha quedado integrada dentro de la propia agencia estatal dentro de de eso su principal su principal misión es la evaluación de los de los de las convocatorias de todos los proyectos que se que se presentan en las distintas convocatorias tanto en las propias convocatorias organizadas por ellos mismos o sea organizadas por la propia agencia estatal como sirve de de instrumento de de evaluación para distintas para distintos otros organismos por ejemplo la propia Universidad de Granada parte de su de los proyectos del plan propio se envían a esta subdivisión de coordinación para que sean para que sean evaluados actualmente en su en su página web en la página web de la agencia podéis podéis ver los datos que ellos mismos presentan que dicen que actualmente anualmente se 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 evalúan unas 25.000 solicitudes y nos dicen también a qué pertenece cada una de esas solicitudes ¿no? las propias las propias los propios proyectos de o proyectos solicitudes del del mineco de la agencia estatal de otras comunidades autónomas de universidades fundaciones etcétera hay otra agencia también bastante importante que si seguís la carrera investigadora os sonará bastante que es la ANECA la ANECA es la que evalúa la calidad de la educación superior a nivel nacional entonces esos cometidos son múltiples si alguno de vosotros habéis estado en algún coordinación en alguna reunión de coordinación de los grados o de los programas de doctorados por ejemplo sabéis que todas las titulaciones de todas las universidades son sometidas a distintos criterios de evaluación de la calidad que se hacen tanto a través de tanto antes de aprobarse como una vez que ya están aprobados y puestos en marcha a eso por ejemplo se encarga esta columna que se llama evaluación de los títulos que tiene o el verifica o el acredita también hay una evaluación del profesorado que está si tenemos si vuestra carrera investigadora es exitosa pues al final seréis objeto de evaluación de tanto de vuestro currículum para acceder a las distintas figuras de profesor universitario seréis objeto también de evaluación de vuestros currículum para conseguir los famosos sesenios o tramos de investigación es decir que esta agencia si seguir desarrollando vuestra carrera la veréis bastante y también tiene una evaluación institucional tanto para universidades como para otros sectores dentro de nuestra comunidad autónoma y a partir de la ley andaluza de universidades también se creó una agencia específica que se llama la DEVA que es Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza de Conocimiento que también tiene más o menos los mismos principios ellos van a evaluar la calidad del sistema universitario andaluz y también tiene también evalúa y ayuda a la mejor calidad de los agentes agentes del se llama algo así como los agentes del sistema de conocimiento con lo que muchos de los proyectos de investigación que se presentan a la Junta de Andalucía que se presentan a las distintas consejerías de la de la Junta de Andalucía se evalúan por esta agencia de conocimiento curiosamente esta agencia a pesar de hablar aquí dentro de su objetivo de los temas de transparencia no tiene página web y no tenemos mucho conocimiento de cómo o al menos yo no he conseguido encontrar mucha información de cómo funciona pero como veremos después prácticamente todas funcionan de la misma forma a modo de ejemplo también os traigo otros modelos de evaluación por ejemplo las becas Leonardo concedidas por la fundación BBVA en este caso en su propia que ahora me parece que están abiertas y que os aconsejo que le echéis un vistazo porque premian el talento y premian también la investigación y la creación individual ellos en su propia página web nos cuentan que esa la evaluación de las distintas propuestas será llevada a cabo por comisiones evaluadoras designadas por la fundación en este caso nos dicen que van a tener en cuenta dos conceptos fundamentales por un lado el perfil curricular y las realizaciones previas del solicitante y por otro lado la originalidad y el carácter innovador de la propuesta una vez que conocemos los distintos modelos que nos atañen a la Universidad de Granada que evalúan los proyectos que nosotros gestionamos y a los que vosotros podéis solicitar vamos a hacer una pequeña una pequeña revisión vamos voy a intentar llevar un poco por cómo es el procedimiento de esa subdivisión de coordinación y evaluación de la Agencia Estatal de Investigación porque realmente este modelo de evaluación se repite en toda la agencia no sé en realidad ese sistema de evaluación es muy similar al que se utiliza para cualquier paper para cualquier revista científica que tenga que conozcáis ese sistema de revisión se hace por una revisión por pares en el caso de la Agencia Estatal es un poco más complicado porque ellos utilizan dos revisores externos ellos tienen un listado por áreas temáticas de un extenso listado de áreas temáticas que además es público de investigadores con mucha experiencia y dependiendo de la área temática y del tipo de investigación que se esté llevando a cabo lo remiten a dos revisores posteriormente con esa revisión se unen a otras dos revisiones por parte de la propia comisión establecida en esta subdivisión en este organismo de manera que para cada proyecto para cada propuesta que se solicita puede haber incluso o sea puede haber hasta cuatro evaluaciones distintas que en un panel en una reunión conjunta que se hace lo ponen lo ponen se ponen se ponen de acuerdo y ahí se priorizan las solicitudes para para que se se concedan aquellas que tienen mayor mayor relevancia y mayor originalidad cómo se hace esa evaluación evidentemente esa evaluación siempre tiene que partir de una de un tema de una cuestión determinada que son las normas que se publican en cada orden o cada resolución cada convocatoria establecerá unos criterios de adjudicación valorándose más ahora lo veremos se puede valorar más la innovación se puede valorar más el peso por ejemplo de experiencias anteriores o no valorarlo si se trata de proyectos destinados a jóvenes investigadores ahora iremos poco a poco ¿no? en la propia página web de la agencia ahí os lo he dejado en rojo realmente resume el contenido de toda esta presentación ¿no? porque ellos nos dicen en el caso de evaluación de proyectos de investigación y ahora nos enumeran todas aquellas cosas que van a tener en cuenta la relevancia y la novedad del proyecto los objetivos la contribución científica la capacidad del equipo de investigación y del investigador principal la experiencia en el tema la posible transferencia es decir en ese párrafo tan pequeño se resume el kit de la cuestión ¿qué es lo que se espera de un proyecto de investigación? Esta diapositiva está sacada de una presentación que nos hizo en su momento Julio Bravo que era el director de esa antigua ANEP y nos cuenta efectivamente cómo es ese proceso las distintas instituciones convocantes tanto cuando hablamos del MICIN del MINECO en realidad son acrónimos del Ministerio de Ciencia Ministerio de Economía y Competitividad dependiendo de cada legislatura el Ministerio que tiene los presupuestos dedicados a la investigación puede cambiar actualmente tenemos el Ministerio de Ciencia pues cada una de esas entidades convocantes le encargan la evaluación a esa subdivisión y esa subdivisión a su vez se la encarga a la comunidad científica a esos expertos de los que hemos hablado hay una serie de equipos de coordinación y muchísimos coordinadores que al final lo que remiten a lo que se remite y lo que se consigue es un informe científico que se devuelve una vez que ya se ha realizado y se ha llevado a cabo la propuesta de concesión o de no concesión del proyecto se suele remitir al propio investigador como veremos después eso es bastante interesante porque el recibir un informe de cómo es tu proyecto te puede ayudar si no te lo han concedido te puede ayudar para mejorar tu propuesta y hay que leerlo atentamente porque nos puede dar las claves de cuáles han sido esos fallos o esas cosas mejorables que nos vendrán muy bien a la hora de mejorar la aplicación simplemente para que lo sepáis la aplicación desde donde se lleva a cabo esa evaluación de cada una de las propuestas se llama SUBIDI todo es confidencial y se parte de dos principios se parte del principio de que el investigador o el equipo el equipo investigador garantiza la veracidad de la de la información que está dando tanto de los currículum de los los cursos que ha dado de los artículos que se ha publicado ese sería uno de los puntales de esta evaluación como por otro lado la confidencialidad de los evaluadores y la o sea la confidencialidad y también su capacidad de gestionar y de evaluar esos tipos de proyectos siempre estamos está claro que siempre se llevará a cabo por gente por investigadores o por personas conocedoras y especialistas en ese en ese tema entre los criterios de valoración los criterios de valoración más usados normalmente se pueden se pueden dividir entre en tres bloques la calidad la calidad científico técnica la relevancia y la viabilidad de la propuesta la calidad trayectoria y adecuación del equipo investigador y por último el impacto científico técnico o internacional de la propuesta dependiendo de la convocatoria cada uno de estos apartados tendrá mayor o menor valor por ejemplo en la hasta hace poco ahora se llaman de otra forma pero bueno hay los proyectos del concedidos por el plan estatal de investigación proyectos proyectos cuya convocatoria se repite todos los años hay dos tipos de convocatoria los proyectos de excelencia que son aquellos proyectos que están destinados a ampliar el conocimiento sobre un tema y los proyectos conocidos como retos del conocimiento son aquellos proyectos que se encargan de dar respuesta a algunos de los retos que se han recogido en el plan estatal de investigación para dar respuesta a los problemas de la sociedad pueden ser el cambio climático la salud la igualdad de género la bueno un montón de 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 retos entonces en los proyectos de retos por ejemplo se suele dar mayor prioridad al impacto científico técnico internacional de la propuesta no es mucho pero suele suele variar entre un 10% serían los proyectos de excelencia y un 20% suele ser en los proyectos retos porque efectivamente esa capacidad de solucionar ese reto necesitará mayor mayor capacidad de transferencia a la sociedad mayor capacidad de transferencia no me sale ahora mismo la palabra disculpa para cada uno de de estos apartados aunque en realidad vamos a repetir muchas de las cosas que Miguel Ángel ha comentado y no no queremos tampoco ser pesados de volver a repetir los mismos aspectos pero si me gustaría eh que recalcaros una serie de cuestiones que es importante que leáis en la convocatoria para a la hora de plantear y redactar esa memoria que vamos a presentar en un en la solicitud de un proyecto ¿cuáles son los ítems fundamentales que se que se valoran en esa calidad de la de la propuesta? pues por ejemplo la novedad del objetivo propuesto la novedad y la relevancia la metodología es un tema fundamental la metodología según la metodología que planteemos eh se va a de alguna manera el evaluador va a saber cuál es el conocimiento del tema y muy 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 vinculada a esa metodología está el plan de trabajo y ese cronograma que una de las compañeras preguntaba en realidad cuanto una vez que definimos los objetivos de la propuesta todo eso irá cualquier otro cualquier otro ítem cualquier esa esa metodología ese cronograma ese plan de trabajo siempre debe ir en consonancia con ese objetivo si nosotros planteamos si nosotros planteamos un objetivo principal y tres objetivos o tres objetivos secundarios sabemos que en el plan de trabajo que la que las tareas que les vamos a asignar a cada uno de los investigadores a cada uno de los miembros del equipo siempre tienen que ir en consonancia siempre tienen que repetirse nosotros nos hemos encontrado revisando alguna vez alguna alguna memoria que han aparecido en un primer planteamiento por ejemplo dos objetivos principales y a lo largo de la memoria de buena de buena primera aparecían cuatro entonces el evaluador esa esa limpieza y esa sistemática de toda de que debe que debe de debe de vertebrar toda la solicitud es fundamental una cosa que también se valora mucho incluso en la nueva convocatoria de de los proyectos del del ministerio creo que obligatoria es un plan de contingencia fundamental además teniendo en cuenta lo que nos ha pasado en el último año ese plan de contingencia recogerá cuál es cuál es la respuesta del investigador si hay cosas que no funcionan hay cosas que no o que no se han podido hacer pues por porque no se ha podido viajar a no sé dónde porque no se ha podido no se han podido tomar unas muestras determinadas o porque alguno de los miembros del equipo ha fallado también es obligatorio y muy bien muy bien valorado en alguna en esta convocatoria en la inclusión del análisis de género en la investigación recordar también en muchos de los quiero recordar que está aparece expresamente dentro de los retos de investigación así que aunque puede parecer a priori una cosa poco importante será muy bien valorada los medios disponibles para la realización del trabajo deben de aparecer también reflejados y son muy valorados porque está claro que si nosotros planteamos unos análisis con un espectrómetro determinado que nos mide no sé qué frecuencia siempre tendremos que decir que en nuestra universidad en nuestro laboratorio en el sitio donde trabajamos ese existe y que lo podemos utilizar también como comenta Miguel Ángel el presupuesto necesario para llevar a cabo la investigación que vamos a desarrollar y los aspectos éticos tanto aquellas autorizaciones que necesitemos para la investigación humana para la investigación animal en el caso de que sea necesario aunque en los proyectos ahora lo veremos después aunque en la convocatoria del del ministerio se supone que esa calidad de la de la propuesta esa calidad científica tiene el peso más importante quiero recordar que era como un 40% del total cuando revisamos cuando hemos revisado en varios estudios que se han hecho qué es lo que más valoran los evaluadores en realidad la mayoría lo que más valora es la calidad del equipo investigador la calidad la trayectoria la adecuación del equipo investigador para poder llevar a cabo esa investigación como sabéis en un proyecto de investigación tenemos dos figuras fundamentales un investigador principal y uno o varios investigadores colaboradores ¿alguien tiene el micrófono abierto? vale vale seguimos hemos dicho que dentro de un equipo de investigación hay por un lado está por un lado el investigador principal y uno o varios investigadores colaboradores dependiendo evidentemente de cuál de cuál sea el el volumen de trabajo y la organización de la investigación que llevamos a cabo esos investigadores colaboradores dependiendo de la convocatoria se llamarán de una u otra forma en el ministerio en la agencia estatal en los proyectos de la agencia estatal tienen dos nombres se llaman o bien equipo de investigación o bien equipo de trabajo el equipo de investigación son aquellos investigadores que cumplen el requisito de tener vinculación durante toda la vida del proyecto y el equipo de trabajo son seréis vosotros fundamentalmente o personal investigador que no tiene ese requisito que no puede que no tiene la vinculación durante los tres o cuatro años que dura ese proyecto es muy importante demostrar la experiencia y la competencia del equipo para llevar a cabo este proyecto debe de haber de alguna manera debe de quedar plasmado que ha existido una colaboración previa que no se ha creado el equipo de la nada o simplemente porque eran los únicos libres para formar un equipo de investigación si es el caso si es el caso de que es la primera vez que se forma ese equipo de que hay gente que no ha colaborado nunca es importante también señalar por qué se hace imaginaros que es una nueva línea de investigación y a partir de ahí por ejemplo hace poco tenemos un proyecto que mezcla la estadística a investigadores de estadística con investigadores de ciencias del deporte y es un proyecto que se ha concedido y se ha financiado bastante bien pues es importante que se demuestre que aunque es la primera vez que ellos están colaborando pero que esa cohesión va a existir y que los dos las dos áreas temáticas los investigadores de las dos áreas temáticas son capaces de llevar a cabo el proyecto también es importante y se valora especialmente la experiencia en proyectos anteriores no en el caso como he comentado no sé si esto lo conocéis en estos proyectos del ministerio hay hay como tres tipos los proyectos tipo B son para investigadores que ya tienen una experiencia que hayan sido investigadores principales en otro en otros proyectos o miembros del equipo de investigación y los proyectos tipo A son para investigadores jóvenes o que nunca han tenido a su cargo un proyecto de investigación en el caso de los GIN son para jóvenes investigadores pero con una experiencia muy importante con una experiencia investigadora muy importante y en este caso en estos últimos en el caso de los GIN el propio proyecto de investigación lleva integrado el presupuesto para contratar a estos jóvenes investigadores esto se concede muy poco pero la verdad es que son bastante interesantes en el equipo de investigación que hay que tener en cuenta también que con ese equipo que tenemos tiene la formación suficiente para llevar a cabo lo que proponemos si nosotros estamos buscando si proponemos un análisis estadístico de los datos que hemos recogido o bien tendremos que contratar a una persona con lo que tendrá que aparecer en el presupuesto o bien alguno de los miembros del equipo tendrá esa esa formación estadística para llevarlo a cabo cuando hablamos de esa formación estadística hablamos de formación en paleografía o formación en una recogida o unos análisis específicos que solamente puede llevar a cabo algunas personas evidentemente es totalmente tenido en cuenta la participación en proyectos de investigación anteriores tanto en convocatorias nacionales como internacionales y también la publicación en revistas de alto impacto y la experiencia internacional en proyectos y la participación en proyectos internacionales en algunos casos se puede valorar la dedicación única o parcial de los distintos componentes del equipo actualmente ya no hay tanto problema con las dedicaciones de los proyectos pero está claro que si hay muchos componentes que tienen una dedicación parcial puede suponer una valoración negativa como de alguna manera los evaluadores pueden detectar que no hay una implicación suficiente de todos los miembros el impacto científico técnico internacional de la propuesta es extremadamente valorable como he dicho también dependiendo del tipo de convocatoria está claro que hay en esas convocatorias de retos colaboración o convocatorias específicas que suponen la transferencia o la colaboración con empresas el porcentaje de valoración será mucho más alto y entre los puntos que más se valoran pues estaría por un lado el impacto científico y bibliométrico nosotros deberemos decir que cómo vamos a divulgar científicamente nuestras propuestas tanto con la publicación de artículos en revistas de alto impacto o con contribuciones en distintos foros especializados el impacto social es fundamental porque también de alguna manera da relevancia al papel de la investigación en nuestra sociedad aquellos planes de difusión y divulgación de los resultados a la sociedad no solamente a la comunidad científica que llegue tanto a colegios a personas que no son especialistas en la materia es muy valorable de ahí era lo que ha comentado Miguel Ángel de esas publicaciones la creación de páginas web la creación de documentales todo aquello que ayude a que la sociedad conozca lo que estamos trabajando el impacto económico es evidente que todo aquello que si nosotros pensamos que nuestra investigación es capaz de generar una patente crear una empresa crear un software determinado o herramienta específica ese plan de valoración de los resultados será fundamental a la hora de la valoración y en algunos casos dependiendo de la temática con la que estemos trabajando en el caso por ejemplo de las ciencias sociales o en temas de salud nuestra investigación también puede tener un impacto específico en la toma de decisiones políticas entonces es importante el demostrarlo y ponerlo de manifiesto en la solicitud que hagamos este impacto tendrá más tendrá más validez y de alguna manera tendrá más credibilidad si viene acompañado de una serie de indicadores que de alguna forma acompañen a los resultados del proceso esos indicadores del impacto pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos desde el número de publicaciones que tenemos previstas presentar en distintas revistas al número de patentes que tengamos evidentemente nunca podrá ser muy alto pero el número de patentes que tengamos en mente o pueden ser cualitativos cuando por ejemplo se mida la calidad percibida por el usuario final de alguna tecnología que creemos o el nivel de satisfacción de los participantes en los estudios que estemos realizando a modo de ejemplo Wenselam ¿me puedes poner el enlace primero por favor? Sí a ver cuando podáis mirar a modo de sí vale mientras él lo va lo va marcando a modo de ejemplo queríamos presentaros este estudio que hicimos con la convocatoria del plan nacional de 2013 esto fue objeto de de mi PFM entonces lo que se hizo fue de las de todas las todas las solicitudes que se presentaron por parte de los investigadores de la Universidad de Granada si lo puedes abajo está el documento para abrirlo Wenselam en la página web no sé si lo ves bueno con todo hemos dicho que efectivamente gracias y si puedes poner en la segunda tercera página vale la cuarta perdón la siguiente vale pues creo que es la siguiente la siguiente página ahora sí gracias eh os contaba que eh con todas las 200 quiero recordar que era como 250 solicitudes que se presentaron en la convocatoria de 2013 por investigadores de la Universidad de Granada se recogieron todas las evaluaciones que 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 de las que fueron objetos por parte de de los miembros de de esta agencia de evaluación ¿no? Esas esas evaluaciones se sistematizaron de manera que que pudiéramos conseguir información relevante a la hora de ver cuáles eran los criterios que más se se valoraron en en esta convocatoria y darle a los investigadores eh información para mejorar sus solicitudes ¿no? Para mejorar su sus propuestas de investigación entonces si tenéis si en algún momento dado tenéis tiempo y os apetece echarle un vistazo creo que os puede ayudar bastante eh a la hora de eh evaluar vuestra propia propuesta es decir una vez que vosotros presentéis vuestra tengáis finalizada vuestra vuestro proyecto vuestra memoria estaría bien leer algunos de los comentarios de los que fueron objeto estas solicitudes se dividieron entre valoraciones positivas y valoraciones negativas para cada uno de esos tres grandes bloques y dentro de cada uno de los bloques pues por ejemplo se utilizaron cuestiones como el tema del proyecto la metodología el plan de trabajo el presupuesto entonces es interesante porque nos puede ayudar a captar de alguna manera el sentido el sentido de la de estas evaluaciones hay una evaluación que aparece en la página 6 entre la página 6 y la página 7 que es una valoración positiva que siempre me ha gustado mucho porque de alguna forma creo que resume qué es lo que se espera de una presentación de un proyecto bajo mi punto de vista el aspecto formal en una presentación de un proyecto es fundamental todo aquello que se que mejore la claridad es positiva la no equivocación en por supuesto en ortografía en repeticiones en la narrativa del discurso creo que nos ayuda muchísimo a que nuestro proyecto tenga mejor valoración entonces os la voy a leer brevemente porque creo que es positiva de lo que estamos buscando en esa página 6 dice se valora positivamente la claridad positiva de la memoria científica la concreción de los objetivos la adecuada organización del plan de trabajo y en conjunto la viabilidad de la propuesta y el detallado plan de transferencia de los resultados estructurado en diferentes niveles de actuación es decir si conseguimos una valoración como esta probablemente el proyecto será será financiado en la segunda en el segundo enlace bueno lo dejo ahí ya no quiero tampoco no es necesario leer cada una de las cosas pero creo que sí es interesante que le echéis un vistazo en la segunda de la de los enlaces os hemos dejado un documento de evaluación del curso para que veáis cómo se recibe esa información por parte de los por parte de los investigadores además de que de que Daniel no ha permitido utilizarlo este documento está en abierto lo tienen abierto en su página web porque es una forma también de ayudar a compartir esta información que puede ser de utilidad para otros investigadores como si cuando abráis el documento veréis que ese documento tiene cuatro informes correspondientes a esos cuatro informes que os he contado dos de los expertos externos y dos de los expertos o sea dos de los miembros de la comisión de la propia de la propia agencia estatal es curioso cada una de cada una de las de los ítems tanto los criterios de la perdón tanto la calidad la viabilidad de la propuesta el equipo de investigación como el impacto tienen una valoración numérica en el caso de de Daniel el resumen al final es es muy positivo pero si es curioso que si cuando veáis la las distintas valoraciones veréis la importancia de esa de esa cuádruple de esa cuádruple de evaluación porque las dos primeras de las dos primeras evaluaciones el informe del experto número uno y número dos de de Dani son excepcionales la valoración es excepcional y las valoraciones tres y cuatro son aceptables es decir no son aceptables como una nota bastante como bastante baja que ha pasado aquí y por qué es importante ese panel de expertos por qué es importante esa comunicación y ese sistema que de alguna manera garantiza esa calidad de de las evaluaciones que llevan a cabo pues está claro que esa la innovación que uno es uno de los algunos de los evaluadores valora de manera extraordinaria en la propuesta de Daniel que habla sobre el tema de de las de la almétrica y diferentes nuevas técnicas de 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 nuevas técnicas de medición de medición bibliométrica lo que a algunos investigadores le parece excepcional a a otro de los evaluadores le parece aceptable porque está claro que ellos no no ven no ven ese camino pero de ahí es la importancia de este tipo de de evaluación también os animo a que lo veáis y que leáis cuáles son esos comentarios que le han hecho a Dani porque realmente su su yo revisé vamos pude ver esa la memoria y su memoria es muy visual es muy clara y muy facilita mucho la labor de los evaluadores entonces me gustaría que lo revisarais también a la hora de presentar una propuesta y por mi parte nada más era simplemente una una primera aproximación a cuál es la organización y la forma de trabajar de esta agencia evaluadora si tenéis alguna pregunta pues creo que no terminamos entonces Wenceslao sí si nadie tiene nada más que decir había antes por ahí una mano levantada pero no sé si era un error porque ya no está ¿Alguien quiere decir algo que encienda el micro si no desconectamos ya Bueno dejaremos la presentación como la teníamos cada uno de nosotros teníamos la presentación en distintos sitios dejaremos la presentación en en la en la página web del doctorado para que para que os sirva y nada ánimo con vuestra con vuestra carrera y con con vuestra tarea Gracias a vosotros por la por la asistencia Muchas gracias Muchas gracias 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 a vosotros Muchas gracias por todo Nos vemos mañana Hasta luego Adiós Hasta mañana Hasta mañana Gracias ¡Gracias!